Les damos la bienvenida de parte del Politécnico Gran Colombiano. La Cámara Superior, estamos conectados con las personas de la Universidad Belga de Almeida en Brasil. Por parte del Politécnico Gran Colombiano en Colombia, estamos en esta asesión, Nubia Murcia, la Coordinadora Académica del MBA en Colombia. Está también Ana María Botero, representante de la Red Ilumno. Y pues estoy yo como la persona encargada de la promoción y divulgación del primer MBA que estamos promocionando desde el Politécnico Gran Colombiano con nuestra universidad aliada a través de la Red Ilumno, Universidad Belga de Almeida. Por la Universidad Belga de Almeida está Beatriz Balena, a quien le vamos a dar en este momento paso para que nos cuente, está acompañada por las personas de la universidad que nos presente su equipo, que nos acompañe en la noche de hoy. Entonces, Beatriz. Buenas noches a todos. Estamos acá en Brasil, en su acción. Y voy a les presentar a nuestro presidente, el señor Luis Gidal, que les hará las buenas vindas. Y también a la coordinadora local, la profesora Luciana Suárez. Gracias, Ría. Mi nombre es Luis Vidal. Soy el presidente de la Universidad Belga de Almeida. Pueden ya adivinar que yo no soy brasileño, de nacimiento. La realidad es española, pero vivo en Brasil ya hace 14 años. Creo que es una buena coincidencia, el hecho de no ser brasileño y estar trabajando en Brasil. Pues es una demostración de que el mundo está muy abierto, cada vez estamos más globalizados. El valor que tiene es una experiencia internacional, pero tal vez también internacional. Cuando me formé en los Estados Unidos, después hice algunas graduaciones de posgrado en Venezuela, en Francia. Trabajé mucho tiempo en diferentes países, incluyendo Colombia. Estuve allá más o menos unos cinco años y ahora estoy en Brasil. Para mí, la experiencia y las oportunidades que he tenido, que han sido muy buenas, yo se las atribuyo principalmente a una formación internacional y a una experiencia internacional. En ese sentido, yo recomiendo muchísimo a las personas que me preguntan esta respuesta a otras culturas, diferentes países. En este caso, Brasil. Brasil es un país muy importante, está creciendo. Y es un país que obviamente tendrá mucha influencia en la América Latina y en el mundo. Y a cada día que pase, será mucho más así. ¿Alguien quiere decir alguna cosa, alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Es un placer estar, pues, conocerlos. Esperamos tenerlos pronto por aquí en Colombia cuando hagamos la inauguración del MBA. Y, pues, vamos a contar cómo va a estar organizada la agenda de la noche. Sabemos que son personas muy ocupadas, por eso justamente tocamos las siete de la noche para que pudieran llegar a sus casas, pues, a conectarse. Y tenemos una agenda que va a ser súper concreta. Tenemos previsto demorarnos una hora en esta sesión informativa. Vamos a arrancar con la presentación por parte de la Universidad Vega de Almeida, que les van a contar un poco más acerca de la institución. Luego venimos con el tema académico, la valla curricular, donde, pues, desde Colombia se les va a explicar cómo está organizado por semestres. Luego vamos a explicarles todo el tema de beneficios, proceso de matrícula, inicio de clases, etcétera, el proceso de admisión, obviamente. Y con esto damos inicio al final de una ronda de preguntas. No vamos a interrumpir, además, porque en esta sesión puede presentarnos algún problema con respecto a micrófonos, algún retorno o retroalimentación unico que nos genere problemas. Entonces, solo para el final vamos a tener la ronda de preguntas. La podemos hacer de dos formas. Ya sea, escribiendo a través del chat que aparece aquí. Y, o si no, vamos a mirar de qué forma podemos activar algunos micrófonos, no todos. Entonces, muchas gracias, nuevamente bienvenidos. Y le damos el inicio para empezar a pasar la presentación que ustedes pueden ver en la pizarra, en la parte, en la parte posterior de la cámara. Y allí, pues, van a poder, vamos a poder conocer un poco más de la universidad. Ok, podemos, podemos pasar el slide. Les pedimos al ingeniero, nos ayude, nos por favor, nos ayude pasando la presentación, que él está haciendo la moderación de la presentación. Ok, la Universidad Vega de Almeida, como nosotros la llamamos aquí, Grupa, que es una de las principales universidades de Brasil y de Río de Janeiro, es una universidad privada, que tiene aproximadamente unos 24,000 estudiantes, y nuestro cuerpo de profesores tiene unos 700 profesores. Tenemos, tenemos, tenemos cuatro, cuatro campes, uno de ellos es el campo principal, donde estamos en este momento, y tenemos tres, otros dos en Río de Janeiro, y uno cerca de aquí, una región llamada Cabo Frío, que es una ciudad en la costa. Es una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos en la UBA, es que recientemente, a finales del año pasado, nos conseguimos lo que he llamado aquí el concepto, es una clasificación que hace el Ministerio de Educación, que es una clasificación de la calidad del enseño de la parte académica de la universidad. Es una escala de uno a cinco. La Vega de Almeida consiguió la clasificación cuatro. Esa es la mayor clasificación que ha obtenido cualquier universidad privada. No, hasta ahora ninguna otra universidad privada ha tenido esa alta clasificación. En Brasil, las universidades públicas, usualmente, alguna de ellas obtienen cinco. La diferencia principal es en la actividad de investigación, donde nosotros estamos comenzando a desarrollar esta actividad, y estas otras universidades, que son cinco, tienen mucho más tiempo, mucha más tradición. De cualquier forma, en este momento, nosotros somos la séptima mejor universidad en todo Brasil, y somos la segunda mejor clasificada en el estado de Rio de Janeiro. Entonces, es una universidad que se conoce aquí en Brasil por su calidad académica, reconocida de esa manera por el Ministerio de Educación. de la Universidad de Madrid. Otra, por favor. Nosotros ofrecemos 35 programas de licenciatura, tecnología, tenemos algunas maestrías, y 70 cursos diferentes de postgraduación. Y recientemente, también obtuvimos una autorización del Ministerio para poder ofrecer un doctorado, que es un reconocimiento académico muy importante. En muchas, muy pocas universidades en Brasil pueden ofrecer un doctorado, y nosotros ya comenzamos en esta área a partir del año pasado, y esperamos en este año ya formar la primera clase de personas que se graduaron en este doctorado, que es un doctorado de Psicoanálisis y Salud de Sociedad. Podemos pasar al próximo slide. En educación a distancia, tenemos una cierta experiencia, tenemos aproximadamente unos 10 años, con este sistema educativo, principalmente con educación online. Muchos de nuestros alumnos de pregrado toman clases online, aproximadamente 10.000 de ellos, y próximamente nosotros nos estamos expandiendo, ofrecemos cursos de postgraduación también, y estamos esperando que el Ministerio de un momento a otro nos apruebe para comenzar a ofrecer cursos de pregrado en esta modalidad también. ¿Puede pasar? Finalmente, y pueden colocar más uno, por favor. Como ustedes pueden saber, nosotros la veía de Almeida pertenece a la red Illumno, que por el cual somos nueve universidades en nueve países de América Latina, y ahí pueden ver todos los países donde estamos. En Brasil somos dos universidades que pertenecemos a la red. Nosotros, es una universidad que queda en Bahía, en Salvador, que se llama UniGeorge. Hasta aquí sería, si no hay alguna pregunta o algún comentario, la presentación, una breve presentación de la Universidad de Galán. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Bueno, mil gracias, pues. Nosotros pertenecemos desde el Politécnico Gran Colombiano a la red Illumno. Justamente la red ha hecho realidad que tengamos este programa académico en Colombia, el primero en su género. Nosotros desde el Politécnico Gran Colombiano hemos hecho una articulación desde el punto de vista académico. Les vamos a contar que se ha hecho un trabajo colaborativo entre el equipo académico de Colombia y el equipo académico de Brasil. Venimos ya alrededor de ocho meses trabajando en organizar, obviamente, el tema de la traducción de los textos al español, porque, pues, el limitante, obviamente, ha sido nuestro idioma. Le voy a dar paso a la profesora Nubia Murcia. Esa es la persona, pues, encargada de la coordinación académica en Colombia, quien nos va a mostrar un poco en detalle y Beatriz Valena, en Brasil, nos va a apoyar un poco para mostrarnos lo que yo sé que a muchos de ustedes les interesa y tiene que ver con el plan de estudios a seguir. Y entonces, profesora, bienvenida. Le doy paso. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos. Realmente esta es una oportunidad que se nos ha presentado, como bien lo decía Lidia, para poder fortalecer la red y aprovechar estos conocimientos que nos ofrece la Maestría de Cursos Humanos. En primera instancia, el primer módulo que estamos hablando de... Por favor, le paso a la presentación. Buen. Buscar... Y... Gracias. Por favor. Buen. Entonces, primera instancia importante, como sé, con la Universidad de la Almeida. llega a nosotros por medio de la red y llega al Politécnico Gran Colombiano para ofrecer la maestría en Sistema de Recursos Humanos. Eso implica que tenemos un reconocimiento de universidades prestigiosas en ambos países. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo, básicamente, es promocionar esta oportunidad de abrir puertas en ambos países para las personas que quieran inscribirse con nosotros. Siguiente, por favor. Nosotros queremos incentivar a estos estudiantes a generar respuestas a los interrogarios no solamente que se queden con lo que nosotros le damos, sino precisamente aprovechar para generar preguntas, para generar propuestas y, en los casos de las personas que están trabajando en recursos humanos, hacer parte de la estrategia de la empresa y de la estrategia del área. Con la ayuda de la teoría, de los análisis prácticos, de todas las temáticas que nosotros tenemos. Siguiente, por favor. Nuestros estudiantes. Valgante, estamos buscando profesionales en las áreas de administración, en las áreas sociales, financieras y también estamos pensando en la posibilidad de abrir nuestro mercado a estudiantes que estén cercanos a su graduación. Siguiente, por favor. Nuestra malla curricular inicia con la gerencia estratégica de personas. Siguiente, por favor. Nuestra estrategia vamos a ver cinco módulos, dentro de los cuales tenemos un ambiente organizativo donde miramos el entorno local y el entorno interno y externo de la empresa, además del primer trimestre. En segunda instancia, dentro de nuestro trimestre vamos a iniciar la elaboración de proyectos, para nosotros es importante que se conozca que los proyectos son parte del requisito para graduarse y por ello empezamos a hacer nuestro primer módulo. Posteriormente, veremos la ética y la responsabilidad social, dado que sin ello es imposible tener un buen desempeño en el área de recursos humanos. Siguiente, por favor. Posteriormente, estaríamos consolidando la gerencia estratégica de personas y miraremos la parte de fundamentos de marketing, dado que una de las falencias que hemos encontrado en algunos de los envíenios de recursos humanos es que no sabemos cómo promocionar e impactar a nuestro cliente interno. Nosotros queremos tocar estas bases para que nosotros conozcamos y tengamos las herramientas para poder vender sus productos internos y que la inversión realice una inversión en un gasto en el área. Siguiente, por favor. Le doy el paso entonces a Lidia para que nos meten una parte del área comercial. Bueno, muchas gracias. Pues la malla curricular que acabamos de ver, básicamente contempla el primer semestre de estudio del MBA. Quisiera, obviamente, que Beatriz Valena nos darle espacio para que nos cuente un poco acerca del tema académico, qué experiencia de pronto ha tenido en Brasil con el tema. Para nosotros, pues, en el Politécnico Brancolombiano, hemos encontrado un gran interés por parte de nuestros estudiantes de los últimos semestros quienes van a optar por este MBA, sabemos que hay varias personas conectadas en este momento, y van a optar por el MBA como opción de grado, porque pues ya están próximos a recibir su título. Entonces, quiero que Beatriz nos cuente un poco de cuál ha sido la experiencia del MBA y cuáles son las expectativas que tienen con la llegada del programa Colombia. Bueno, yo soy Beatriz Valena, soy la prorectora de investigaciones y de postgrado. Quiero decirles que acá en Brasil, el MBA es uno de los retos más importantes para dos tipos de personas. Los que ya están en el mercado de trabajo y necesitan incrementar, aumentar sus conocimientos, mejorar sus performances en las empresas y en las organizaciones que ya están trabajando. Para los que están empezando en el mercado de trabajo, es una de las más importantes cosas a hacer para que tengan el conocimiento, para que tengan las herramientas necesarias para ingresar en la área de recursos humanos, por ejemplo. En Brasil, el MBA es una de las diferencias para que uno se quede más bien que otro en concursos, en exámenes, en procesos selectivos de empresas, de organizaciones y todo eso. El postgrado nos posibilita la progresividad funcional de la carrera de los estudiantes y de los profesionales. Acá en Brasil, es un diferencial muy, muy importante. Este curso está dibujado, está elaborado para ofrecer las mejores condiciones a los que quieran ingresar en el tema de recursos humanos. Este curso está perfectamente alineado a las directivas del Ministerio de la Educación de Brasil y, por lo tanto, el título y la doble certificación que tienen los alumnos se acepta tanto en Brasil como en otros sitios del mundo. Y como sabéis todos, hoy conocer culturas diferentes, compartir conocimientos, es una de las cosas más importantes en el mundo globalizado. En este sentido, el Comité Cultural Colombiano y la Universidad de Iga Yaumeida están perfectamente alineados porque saben que compartir conocimientos es una de las cosas más importantes para hacernos a respecto de nuestros alumnos y de los docentes. Hablando sobre el cuerpo docente, nuestros maestros son los más experientes en el tema de recursos humanos porque trabajan también en sus empresas, tienen experiencias en organizaciones gubernamentales, tienen experiencias a compartir y experiencias que son muy actuales. Entonces, es un curso que va a quedar también un panorama general de todo lo que se hace en el tema en Brasil, en el mundo, en Colombia y todo esto. Por tanto, uno de los retos para este curso es atraer la interactividad. Y justo a distancia, el curso online es todavía mucho más flexible para los estudios, para los estudiantes. Y en este campo tenemos el mejor y más moderno método didáctico de aprendizaje. Esto quiere decir que los alumnos que están estudiando por el método online tienen facilidad, justamente la facilidad de estar estudiando a su tiempo, a su paso. Me gustaría también comentar el tema de la visita técnica a Brasil, que estamos planeando también para este curso, para ofrecer a los estudiantes, a los que quieran, porque es costativo, estar con nosotros por una semana acá en Brasil, en el final del curso, y planeamos una serie de eventos, una serie de actividades para los alumnos de estar acá con nosotros, haciendo visitas técnicas a empresas, asistiendo a seminarios y charlas con los expertos de Brasil, y estoy partidando con nosotros la cultura brasileña, conociendo a Rígida Chanel, conociendo a UPA, y todavía haciendo el seminario principal para la búsqueda de certificación. Desde ya, gustaría invitarlos a todos, que están acá conozco en Brasil, porque mucho gusto recibiremos, y tengo certeza que pasarán una semana muy rica, porque estamos planeando todavía unas visitas muy interesantes. De forma que, gustaría de invitar a todos quienes se interesan por los cursos, que ingresen en él, y que tengo certeza que la calidad de verga de Rígida, aliado a la calidad de Politécnico durante todo el día, ha dado un buen curso, y una carrera muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante, pues, lo que nos cuentas. Efectivamente, el viaje a Brasil, que está incluido, está previsto para el último semestre, y ahí voy a pedir al ingeniero Oscar que me pase la presentación para contarles un poco la información importante que sé que todos están queriendo saber. El programa está durando tres semestres, año y medio. Nosotros, en ese, obviamente los valores se tienen por semestre, y en el tercer semestre se tiene previsto el viaje a Brasil. Es un viaje durante una semana, con todos los gastos pagos, menos, obviamente, el tema del pasaporte, transporte, después, a aeropuerto en Bogotá, pero en Brasil está absolutamente todo cubierto con las visitas empresariales de las que nos estaba contando Beatriz. Creo que es una muy buena experiencia, es el final cuando, pues, han recogido toda la información, tienen todo el conocimiento en cada uno de los aspectos, y van a aplicarlo y, pues, tendrán la posibilidad de conocer la universidad, que además, pues, cuenta con unas instalaciones, les digo que además los felicito muy bonitos por lo que hemos podido ver en los videos y en las fotos que nos han presentado. Entonces, bueno, van a tener la posibilidad de estar allí durante una semana. El valor del semestre es de 4.966.000 pesos. El inicio está para el 8 de abril, o sea, ya estamos, pues, en Colombia con una semana de semana santa de receso, pero, pues, vamos a hacer proceso de admisión, de inscripción y admisión hasta el día 22 de marzo, porque, pues, la siguiente semana va a ser, pues, de cierre de matrículas de las personas que estén en el proceso. La siguiente diapositiva, por favor. Oscar, me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Yo sé que una de las dificultades a veces es el tema del dinero. Entonces, como los sistemas de financiación que utilizamos comúnmente en nuestros programas de cuidado del Politécnico Grancolombiano, también están abiertos para el nivel de gestión de recursos humanos. Tenemos un sistema que se llama SUFI de Bancolombia. Es una opción muy interesante que les permite que paguen el 40% en el tiempo de estudio y la entidad financiera les da hasta ocho años después para que ustedes terminen de pagar su crédito. La verdad, es un largo tiempo, con cortos intereses. Pueden, a través de los asesores estudiantiles en cada una de las ciudades, aquí obviamente también en Bogotá tramitarlo, muy sencillo, se requiere solo llenar un formulario de solicitud de crédito y en más o menos cuatro o cinco horas les están haciendo la aprobación. Para las personas que están en Bogotá, que hay un grupo grande, pueden venir a nuestro centro de servicio universitario en Chapinero, que está ubicado en la carrera 11-65-30, y allí les vamos a apoyar con el tema de que de una vez hagan el trámite con la entidad financiera. Lo mismo que en nuestro campus universitario, que está ubicado en los cerros orientales de Bogotá, calle 57-300-este, allí están las personas de SUFI o a Colombia, donde en 20 minutos pueden salir de una vez con su matrícula. Entonces, la verdad lo que queremos es que el inconveniente no sea el dinero para que puedan ustedes optar por este programa académico. También votamos con el Banco de Bogotá, una alianza estratégica donde en su línea de crédito educativo, a través de todas las entidades a nivel nacional, pueden hacerles el crédito para, obviamente para pagar, si lo quieren semestre a semestre, o si quieren, pues obviamente la totalidad. También tenemos el crédito con el Banco Pichincha. Este crédito también se hace al igual que SUFI, se hace a través de los centros de servicio universitario en todo el país. Tenemos 82, tenemos en las ciudades principales, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Tunja, Ruitama, Sogamoso, tenemos Mocoa, estamos también en Villavicencio, estamos en Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valle de Parque, estamos en las ciudades principales, donde a través de nuestros centros de servicio universitario, con los asesores estudiantiles, pueden hacer su trámite de crédito de Banco Pichincha, rápidamente, bajo interés, no se requiere con un door, que es una de las, a veces, los inconvenientes para que nosotros nos presten, pues para estudiar. Ustedes saben que las entidades financieras, pues los más bajos intereses los tienen para la línea de educación. La otra opción que tenemos es FinComercio, FinComercio tenemos un crédito aval, personas que estén de pronto reportadas en centrales de riesgo, que difícilmente les puedan aprobar en el sistema financiero tradicional, pueden hacerlo a través de FinComercio, con un crédito aval de la universidad. La universidad directamente les está avalando, para que, inclusive, si usted está reportada en central de riesgo, le puedan hacer el trámite, y, pues, también se hace a través de centros de servicio universitario y de la sede del Politécnico Gran Colombiano, en el caso de Bogotá. Pasamos, por favor, a la siguiente, Oscar. La siguiente diapositiva, mientras nos las va pasando, tiene que ver con las formas de pago. Tenemos pagos a través de tarjetas de crédito. Nuestra página web www.poli.edu.co, en el enlace de la educación virtual, en el espacio correspondiente a postrados virtuales, ahí aparece, obviamente, cómo hacer la inscripción, y también aparece el espacio para que ustedes puedan hacer tranquilamente el pago con su tarjeta de crédito. Si el temor es pasar, de pronto, hacer el pago por internet, les pedimos que, en el caso de Bogotá, los centros de servicio universitario del Politécnico, como es Chapinero, Contri, Suba, el Politécnico Gran Colombiano, pueden hacerlo de forma presencial, pueden hacernos pagos allí de forma presencial. Y, obviamente, nuestro sistema, a través de página web, también les va a permitir. Hay una alternativa que a veces no vemos cuando vamos a estudiar y son los recursos que tenemos en el fondo de pensiones de cesantías. Ellos, ustedes saben, las cesantías en Colombia solo se pueden retirar para educación, para vivienda. En el caso de educación, solamente con las órdenes de matrícula que les entregamos en el Politécnico Gran Colombiano, pueden hacer el retiro de sus cesantías para hacer el pago del MBA. Y, obviamente, la opción más interesante, pues la más común para todos, tiene que ver con el efectivo. Esas también, justamente, entregan en la orden de matrícula, se la podemos mandar a su correo electrónico, la imprime, y puede ir a cualquier oficina del Banco de Bogotá a nivel nacional para hacer la respectiva matrícula. La siguiente diapositiva, por favor. Sé que hay preguntas en el chat, pero vamos a hacerlas al final como acordamos para poder dar respuestas a todos y dedicarnos solo a responder las inquietudes. Por eso vamos a pasar rápidamente por la información. Bueno, les voy a contar acerca de un plan referido muy interesante para ustedes, para que, obviamente, como el tema de acceso al dinero y tenemos corto tiempo para buscarlo, porque ya arrancamos el 8 de abril, tenemos un plan referido del cual consiste en, si yo soy estudiante, si yo quiero estudiar mi MBA de Insección de Recursos Humanos, y tengo un amigo que quiere estudiar y lo presento y efectivamente es a la universidad y efectivamente esa persona se matricula, yo, la persona que lo presente, voy a tener un 25% de descuento en la matrícula. ¿Listo? Si yo tengo dos amigos, familia, amigos, lo que sea, y los referencias, y efectivamente esas dos personas se matriculan, yo tengo un 50%, o sea, ya voy ganando el 50% de mi semestre, y así, obviamente, durante todos los eventos. Si yo presento tres personas, voy a tener el 75% de descuento, creo que me va muy bien traer amigos, y aquí es donde los amigos valen la pena, tenerlos y aprovecharlos para que estudien con ustedes, además porque van a ser un grupo de trabajo interesante, van a poderse ayudar unos con otros, y además, pues, desde el punto de vista financiero, les va a convenir. Y la última opción creo que es la mejor, y es, si yo soy estudiante, yo quiero estudiar, y se matriculan cuatro amigos míos, a mí la matrícula me va a salir totalmente gratis. Entonces, voy a estudiar sin tener que pagar un solo peso. Entonces, también aquí, el referenciar paga, y creo que es una muy buena opción. Sabemos que hay muchas personas que quieren estudiar, pero esa es la recomendación, ustedes pueden hacerla con la mejor alternativa. Ese es un plan de referidos. Obviamente, cuando le damos el beneficio, cuando el amigo se haya matriculado, cuando los tres o los cuatro amigos se haya matriculado, para obviamente, poderle dar el descuento en la matrícula. ¿Qué otros beneficios tenemos con el MBA? Lo que les hablaba Beatriz, el tema de una semana de clases y citas empresariales en Río de Janeiro, Brasil, en el tercer semestre de estudio, estamos calculando que más o menos sea octubre del próximo año. Esa es la fecha como estimada de viaje, bien incluida entre el valor del semestre. Entonces, es un beneficio grande. Tenemos una tablet Samsung que les va a permitir que puedan entrar al campus virtual para que desde cualquier sitio ingresen a la plataforma y puedan desarrollar los talleres y las actividades que tienen que realizar propias de la actividad académica. Y adicional, les damos una licencia de un año para aprender inglés o portugués con Rosetta Stone. Es una plataforma que les permite virtualmente aprender el idioma. La plataforma estará habilitada durante un año y en el transcurso de ese tiempo ustedes van a poder aprender. La idea es que vayan, conozcan el portugués y ojalá cuando estén en bracitos puedan y ya se desenvuelvan y ya puedan hacer toda su inmersión. No importa porque es una semana, pero creemos que el portugués es muy amigo del español y rápidamente se va a poder aprender. O si no, pues que lo digan nuestros compañeros de Brasil que lo hablan además muy bien, porque ya le he dicho a Beatriz que no tiene casi ni siquiera acento. Bueno, listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Por favor, ¿podemos pasar la diapositiva? Sí, gracias. Viene con el sistema de inscripción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la inscripción de las personas que están en esta sesión informativa y de pronto quisieron primero asistir para tomar la decisión de inscribirse formalmente en el programa? No tiene costo, simplemente deben visitar su formulario de inscripción en la página web nuestra que es www.poli.edon.co en la sección posgrados virtuales. Allí van a encontrar MBA y van a encontrar su formulario de inscripción. Son datos básicos. Obviamente, el único requisito es que tienen que ser profesionales en el caso de nuestros estudiantes del Politécnico Grancolombiano porque aquí, pues sí les quiero dejar claridad, está el tema de estudiantes de última semana. Se solo rige para los del Politécnico Grancolombiano que ya están próximos a graduarse y los cuales la Facultad de Ciencias Sociales les está avalando este MBA como una opción de grado para poder obtener su título. Entonces, pues ellos obviamente son los únicos que están exentos de presentar los documentos que tienen que ver con el acta de grado de profesional. ¿Cuáles son los demás documentos que deben asuntar? La fotocopia de la Cédula de Ciudadanía en Colombia el registro civil de nacimiento es un requisito de la Universidad de Brasil ahí hay que solicitarlo y ese requisito lo tenemos que cumplir y obviamente pues el rechido de su matrícula cancelado. Estos documentos los pueden mandar escaneados porque sabemos que hay muchas personas fuera de Bogotá y les queda difícil mandarlos o no es la idea no es mandarlos por correo sino que simplemente los escaneen y lo manden a su asesor estudiantil que les está ayudando con su proceso de matrícula en el MBA y se lo pueden enviar escaneado a través de correo electrónico y de esa forma lo pasamos a nuestro sistema académico. Para el Politécnico Gran Colombiano pues ha sido un trabajo colaborativo con respecto al tema de validación de títulos entonces en consecuencia aparte de todo pues les vamos a dar un diplomado que ese si viene titulado por el Politécnico Gran Colombiano porque el resto de la titulación que se entrega tiene que ser de la Universidad Belga de Almeida de Brasil estos son pues títulos propios de la universidad y sé que ahí vienen interrogantes pero pues ya se las vamos a resolver. La siguiente diapositiva por favor bueno tiene que ver con información de contacto nosotros tenemos una línea en Bogotá que es la 744-0740 ahí hay agentes que están dispuestos pues a resolver las inquietudes que les puedan quedar después de esta función informativa la línea nacional de servicio que también es una línea gratuita para todo Colombia que es la 018-187-79 y obviamente pues también dentro de los centros de servicio universitario en todo el país quienes estarán dispuestos para ayudarles en su proceso de matrícula. Bueno vamos entonces ahora sí con la ronda de preguntas donde tengo tanto al equipo de Brasil como al de Colombia aquí puesto pues a ayudarme a responder las inquietudes voy a empezar de atrás voy a irme un poquito atrás en el chat para empezar a leer las preguntas que hay por aquí bueno bueno aquí nos preguntan que si hay otras fechas de matrícula Margarita bueno Margarita te puedo contar que nosotros nuestro arranque está para el 8 de abril sabemos que estamos pues ya próximos pero vamos a mirar si de pronto en el segundo semece el año solo tenemos esta por ahora estamos ofreciendo este inicio va está abierta la posibilidad para el segundo semece el año no sabemos si tenemos los mismos beneficios porque la verdad este es el primer NVIDIA que estamos haciendo con nuestra universidad a través de la red que es la red de Almeida entonces yo creo que con seguridad van a haber otros inicios pero pues este es el que tiene los beneficios que les acabo de contar bueno bueno listo me dice bueno ahí está dice hay otra pregunta que dice y hacemos examen de admisión bueno al igual que en el politécnico uracolombiano la educación virtual es incluyente permite que cualquier persona con que tenga un interés en este caso especial profesional y que tenga un interés en conocer del tema puede optar en ese orden de idea nosotros no tenemos una prueba formal de admisión vamos a recibir a las personas que quieran conocer del tema de forma virtual que generalmente son personas que no tienen el tiempo para ir a una universidad presencial y que a través de la red y de estas pues tecnologías de la información y de la comunicación pues vamos a permitir como el aprendizaje bajo esta metodología virtual bueno yo sigo me siento porque me están escribiendo y bueno entonces en ese orden de idea de respuesta no hay examen de admisión puedes solamente hacer la explicación a través de nuestra página web y ya te contactaremos para ayudarte con este proceso de matrícula y arrancar el 8 de abril bueno me pueden repetir la parte de financiación del 40 en el tiempo de estudio y el resto de duración ah que hay para pagar bueno este es un sistema Rodrigo que tenemos con su FIDEBAN Colombia que pues lo estamos potenciando sobre todo para los posgrados donde permiten pagar el 40% en el tiempo de estudio tiempo de estudio mientras estén estudiando ustedes pueden ir haciendo sus pagos y tienen 8 años de plazo para poder pagar el restante es un beneficio muy grande aquí pues lo pueden hacer ustedes por semestre porque aquí el pago es ese por semestre o lo pueden hacer pues por la totalidad del envío y por los 3 años por los 3 semestros o sea el año y medio bueno ya vemos que por aquí hay una manita levantada ya veo que es de la Universidad Vega de Almeida y le voy a dar paso a Beatriz un segundo mientras ya sigo respondiendo las preguntas yo quiero contestar a Daniel Galarta buenas noches Daniel si como estudiante de este MBA usted tiene la posibilidad de entrar al mercado laboral de Brasil si dos cosas Brasil y Colombia son signatarios del Pacto Londino para decir que los los certificados de Colombia no hacen más que no tienen más que que ser homologados en el Ministerio de la Educación de Brasil y ahí están reconocidos por el pacto y después si eres tú estudiante del MBA y de recursos humanos y ha hecho su pregrado también en el área de recursos humanos sí que tus planos de ir a Brasil y entrar al mercado laboral están de acuerdo con las leyes brasileñas entonces que vengas perfecto muchas gracias mil gracias Beatriz yo sigo entonces respondiendo las preguntas aquí en el orden que aparecen aquí me levantó la mano Dayana pero veo que no tiene Dayana micrófono entonces te voy a pedir por favor que escribas la pregunta en el chat y con mucho gusto en el orden las vamos respondiendo Margarita Castellano nos dice nos explican por favor cómo funciona lo de la licencia me imagino que es la licencia de Rosette que corresponde para el aprendizaje del idioma inglés o del portugués es muy sencillo el estudio se hace a través de internet les entregamos usuarios contraseñas y obviamente el ingreso para que puedan utilizar la licencia y puedan aprender desde internet dura un año la licencia tiene de vigencia un año y durante este tiempo a su ritmo van a poder ir haciendo ejercicios de lo que corresponde ya sea al inglés o al portugués así funciona la licencia de recetación que van a tener sin costo alguno bueno me dice Eliana Rosero que si piden algún promedio para ingresar no pues básicamente como les decía es una metodología obviamente incluyente el único recinto es que sea profesional universitario y hasta ahora pues en términos de certificado de notas no simplemente que sea profesional no requieren un promedio bueno dice buenas noches mi nombre es Lorena Rolón soy egresada del Politécnico y quiero saber entonces primero es una egresada nuestra de la institución en que países es válido el MBA y segundo como son los periodos de los semestres entonces por respecto a la primera pregunta le voy a pedir a Beatriz que nos ayude en que países es válido el MBA y ya respondemos la segunda entonces Beatriz si nos ayudas por favor a contestar la pregunta de que en que países es válido el MBA bueno el MBA es válido en todos los países que son signatarios del pacto con Brasil que es decir los países de América Latina casi todos excepto México Guatemala y Panamá pero desde Brasil hasta hasta el sur Paraguay Argentina Uruguay Uruguay Ecuador todos los signatarios del pacto entonces el MBA es válido para estos países también ¿vale? perfecto muchas gracias la siguiente pregunta es ¿cómo son los periodos de los semestres? entonces el MBA dura tres semestres el arranque nuestro va a ser el 8 de abril estaríamos terminando el primer semestre más o menos en cinco meses y tenemos un periodo de reacciones mientras se arranca el siguiente semestre y así hasta en octubre que es la previsto si arrancamos en abril 8 la fecha prevista de arranque de terminación va a ser octubre del 2014 octubre del 2014 bueno bueno dice Gabriel nos dice ¿podrían aclarar el tema de la homologación en Colombia? y entonces ahí sí pues le voy a pedir el apoyo a Ana María Botero quien es la persona que nos ha apoyado con el tema de titulaciones para que nos dé una explicación Ana María muchas gracias muy buenas noches a todos bueno este es un título como lo dijo buenas noches a Brasil gracias por acompañarnos este es un título como dijo Beatriz es un título oficial reconocido que además por la vega de Almeida estar acreditada tiene un proceso de reconocimiento oficial que es lo que básicamente solicita el Ministerio de Educación en Colombia sin embargo la convalidación de títulos si te está refiriendo a la convalidación que hace el Ministerio de Educación Nacional la convalidación es propia del Ministerio y de políticas gubernamentales por lo tanto en este momento no te podemos decir si te lo van a convalidar porque ese es un proceso que haces individualmente sin embargo las condiciones del MBA son condiciones equivalentes a un programa en Colombia y es un programa oficial es decir cumpliría las condiciones legales para hacer un título convalidado en Colombia eso es lo que en este momento te podemos decir sin poderte dar una garantía de que te lo van a convalidar muchas gracias a la María realmente lo que nosotros pues hemos promocionado y hemos y queremos dejar claro es que obviamente les va a cualificar su hoja de vida el tema de que tengan un MBA de una universidad como la de Almeda de Brasil definitivamente creo que pesa mucho en cualquier hoja de vida entonces para que por favor tengamos claro me está diciendo aquí que quiere pues dar otra acotación al respecto de la de la homologación o titulación si algo algo que olvidé que es muy importante y es que recuerden que la convalidación del título no es obligatoria en todos los puestos de trabajo digamos lo que dijo Beatriz es muy importante es decir en Colombia las empresas privadas en su mayoría no están requiriendo una convalidación del título y esto es muy importante porque no todo título que ustedes cursen por fuera requiere una convalidación al interior de Colombia entonces este curso por ejemplo es un curso que como les digo tiene la equivalencia de un MBA en Colombia por lo tanto no debería digamos ser un obstáculo un proceso de convalidación ese es un punto adicional un punto adicional y super valioso pues para que todos tengamos claridad bueno vamos con una pregunta de Diana Rosero que dice es verdad que el examen final se hace en Brasil y es en portugués bueno eso me dijeron cuando me llamaron si el examen final se hace en Brasil justamente estamos mirando justamente por eso les vamos a dar la licencia de Rosetta Stone para que podamos incentivar el aprendizaje del portugués como les decía es muy amigo del español es muy sencillo realmente eso no nos puede dar ningún temor con respecto al idioma la licencia que les vamos a dar para el aprendizaje virtual del idioma permite tanto en inglés como en portugués entonces pues básicamente vamos a tener un año y medio para hacer toda la práctica y luego hacer el examen pero si es así es importante esa pregunta válida bueno dice Maricel Borges Molina buenas noches acabo de conectarme quisiera saber el valor y la financiación Maricel tranquila ya sabemos justamente lo hicimos a esta hora pensando que las personas alcanzaran a llegar a sus casos para conectarse pues sabemos que a veces Bogotá si estás en Bogotá no es fácil en otras ciudades no hay problema Maricel por favor déjanos déjanos tu correo electrónico un asesor estudiantil que se va a conectar contigo para darte informaciones en detalle pero para los que han entrado tarde les informo que vale 4 millones 166 mil pesos en semestre y obviamente hay financiación a través de entidades de crédito una de las más importantes las que estamos promocionando obviamente es la de la la sufi de Bancolombia pichincha 5 meses que permite que si la persona que se está reportada en centrales de riesgo web pueda tener una un crédito fácil perdónenme estoy un poco distraída porque alguien creo que tomó el acceso en la la el movimiento de la pantalla por eso nos está generando aquí en ruido yo le voy a cerrar aquí perdónenme un segundo por favor porque claro alguien que está aprendiendo conociendo la plataforma me parece muy bien nos está aquí haciendo compartiendo aplicaciones entonces ya le voy a pedir al ingeniero Oscar que está conectado que por favor nos ayude bueno entonces Maricel hay financiación o sea el tema es que puedes pagarlo por semestre puedes utilizar también tus sentencias lo único pues es que nuestro arranque está para el 8 de abril ya pues inmediatamente después de Semana Santa y el asesor estudiantil una vez dejes ahí tus datos se conecta para darte información y apoyarte en el proceso de matrícula bueno dice Dayana dice buenas noches pueden profundizar por el plan de estudios del programa de los otros dos semestres claro que sí quisimos detallarnos en el primero pero pues obviamente está toda la oferta de todos los semestres entonces ahí voy a dejar a la profesora Nubia que nos rápidamente nos cuente cómo está muy buenas noches entonces les comento nosotros en el segundo semestre estamos mirando la temática de selección y desarrollo de personas y en el tercer semestre pasamos la parte de remuneración y manejo de sindicatos sigue por favor toda la malla curricular en detalle la van a poder ver en nuestra página web www.poli.edu.co allí básicamente van a poder ver en el espacio postgrados virtuales programas académicos en VEI y ahí vamos a ver también la malla curricular en detalle un tema que me parece importante que no lo habíamos mencionado es que los tutores de los módulos virtuales son colombianos cada uno por eso les decía al inicio de la conferencia que estamos haciendo un trabajo colaborativo con Colombia y Brasil los tutores son colombianos son expertos en cada uno de los temas obviamente los docentes autores son los de Brasil pero pues aquí van a tener la interacción con tutores colombianos que la hoja de vida también aparece en nuestra página si quieren ver en detalle los tutores colombianos que nos van a apoyar bueno aquí Eliana entonces vamos a ver perdóneme que se me pasaron las preguntas directamente con la universidad dice Rodrigo Calisto directamente con la universidad puede existir algún tipo de financiación Rodrigo pues directamente nosotros no financiamos pero por eso tenemos entidades que fácilmente se pueden hacer el crédito para poder estudiar la opción más directa si no nos gustan las entidades de crédito y demás está con Fincomercio por el crédito aval del Politécnico Gran Colombiano quiere decir que la institución no avala y lo va a poder pagar con un sistema de cuotos para eso pues el asesor estudiantil ya esta sesión queda grabada y que han grabado los participantes se va a conectar contigo para explicarte fácilmente cómo puedes hacer el crédito aval si te interesa pero directamente no tenemos financiación bueno hasta que hora está el asesor de supo en la calle 65 nosotros tenemos horario de atención de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en la calle 65 y ahí están pues las entidades de crédito que no solo a eso sino todas para que obviamente puedas analizar las diferentes alternativas para el pago bueno dice Eliana López buenas noches soy de Barranquilla bueno Barranquilla para nuestros amigos de Brasil está en la costa norte de nuestro país y nos preguntan en qué países es válido el MBA yo creo que te conectaste ahorita tarde y no pudiste ver pero ya pues Beatriz nos había dado una respuesta con respecto a en qué países es válido el MBA bueno pero le voy a dar aquí el paso para que nos resuma así rápido Beatriz ya sabemos que seguramente la persona no estaba atenta o seguro entró tarde entonces para que nos repitas por favor Beatriz te doy la palabra primero me gustaría hablar dos cosas muy importantes con el tema de la homologación de la certificación quiero aclarar quiero aclarar para los estudiantes para los interesados que hay que tener en cuenta que las empresas de Brasil están en casi todos los sitios de América Latina y para esto no se vaya a requerir la homologación porque está dado por una universidad brasileña entonces ojo porque para las empresas de Brasil que están ahí en Colombia o cerca de Colombia esto es un certificado muy importante porque todavía ya conocen la calidad de los cursos y la seriedad con que hacemos las cosas entonces para los que quieren hacer el curso y aunque las empresas lo requieren pero las empresas de Brasil de Cuba en Colombia no lo va a requerir este es un punto el otro punto entonces me acuerdo acá Luciana la coordinadora que hay una portaría del Ministerio de la Educación autorizando la apertura y la existencia de este curso ya están en todos los documentos oficiales bueno Daniel Galarza nos pregunta si hay posibilidad de tener contacto con nosotros para dudas generales claro que sí si quiere después paso al correo electrónico de la coordinadora y de Cuba también del UDEM de tener una entrada a la oficina para que tengas y hables con nosotros ahora me preguntaba sobre la el pacto animo y los documentos que Brasil ha señalado con los países de América Latina y entonces hay hoy una lo que llamamos una hoja afinada por los presidentes de casi todos los países de América al sur y también de América Latina de América al sur lo aceptan todos y desde América Latina Guatemala y Panamá todavía aunque están cerca de un acuerdo pero hasta ahora no tenemos noticias perfecto muchas gracias tengo acá una una inquietud puntual que te la quería leer de Daniel Galarza que dice que muchas gracias por tu respuesta yo viví en Brasil y tiene un pregrado en comunicación tengo una en la administración y que pues supongo que con eso podré está hablando de documentos porque no es profesional pues de Colombia entonces para que nos ayude dándole respuesta Beatriz entonces si lo que la pregunta es si Daniel que es egresado de comunicación de Brasil porque ya vivió en Brasil tiene un pregrado en comunicación ahí me queda la duda Daniel si tu pregrado en comunicación es de Brasil o es de Colombia ¿cierto? y que tiene un envío ahí en administración supongo que con eso podrá está claro que sí o sea si eres comunicador de Brasil perfecto y si eres de Colombia también o sea cualquiera de las dos y obviamente pues ya veo que tienes un estudio entonces la respuesta para ti es que sí ¿cuántos niveles incluye la licencia de Rosetta Stone? pregunta Sandra Mogollón entonces dura un año y en niveles no está organizado por niveles simplemente la formación es de un año y lo van haciendo obviamente al ritmo presentando algunas pruebas online para que vayan obviamente superando los niveles no tiene unos niveles como comúnmente los conocemos en las instituciones presidenciales bueno ¿cómo se hace el curso de portugués? pregunta Diana a través de justamente la licencia de Rosetta Stone que es la que les estamos dando es una licencia donde les entregamos un usuario una contraseña y lo van a poder tener online bueno Mirta Pérez Uriza dice ¿está envía y permite el crédito en el ascenso en el escalafón profesional en educación en Colombia? entonces básicamente no ahí viene el tema que les estaba contando Ana María Botero con respecto a que si el MBA permite que en un encargo público pueda subir cada cada caso particular se tiene que revisar en el Ministerio de Educación de Colombia en la oficina con validación de títulos obviamente no te podemos asegurar que pueda servirte para un ascenso en el escalafón profesional sobre todo porque hay unos requerimientos importantes la respuesta para ti es tenemos que mirar tu caso en particular bueno perdónenme un segundo por favor no se están aquí alguien nos pegó una fotito y se la estamos quitando en la pantalla un segundo por favor ok siempre nos toca estudiantes curiosos que quieren probar cómo funciona la herramienta y bueno es normal ya estamos acostumbrados bueno otra vez pregunta Maricelo no sé si me devolví por favor le puedes repetir cuál es el valor del semestre y la financiación bueno entonces te digo 4.966.000 pesos y financiación a través de entidades de crédito por favor obviamente hay fondos retivos de pensiones y sustantillas en el fondo y obviamente tarjetas de crédito y pues pueden hacerlo el pago se hace semestre a semestre yo les voy a pedir a las personas que quieran una información mucho más puntual que por favor me dejen en este mismo chat su correo electrónico para que un asesor estudiantil tengo 2, 3 asesores que puedan conectar con ustedes y profundizar y ayudarles en el tema pues importante que tiene que ver con el pago bueno ok mira estamos 2 estamos 2 horas 2 horas más tarde en Brasil nuestros compañeros de la Universidad Vega de Almeida allá son si aquí son las 8 allí ya son como las 11 de la noche ya la Universidad cierra y ellas pues tienen que salir entonces les vamos a pedir pues que se despida Beatriz muchas gracias de verdad por su por su acompañamiento en esta sesión y ojalá podamos contar con su presencia para la inauguración de nuestro envío ahí en Colombia entonces te doy paso Beatriz para que te despidas bueno muchas gracias a todos es que acá en Brasil ya estamos desde tarde de la noche y tenemos que marchar de la universidad porque cierran las puertas pero las puertas ya están abiertas para todos los que quieran nos visitar gustaría que les les haya hablado sobre el curso para que si hay alguna pregunta sobre las enseñanzas y todo que sea muy importante para que Luciana los pueda contestar pero hablará únicamente sobre la importancia de algunas de las disciplinas que es lo que estamos lo que estamos preguntando a algunos si hay si hay assuntos y todo vale boa noite a todos mi nombre es professora Luciana Soares eu percebi realmente que tem muitos interessados em saber esse contexto do programa o programa do MBA em recursos humanos online ele foi formatado para atender as especificidades do mercado de trabalho quer dizer tradução para que vean la importancia de hacer el proceso português porque cuando vengas a Brasil todos acá van a hablar con ustedes de português bueno Luciana he dicho que el curso está todo dibujado para atender a las necesidades del mercado de trabajo y que todas las disciplinas se ajustan se ubican con los temas más actuales y más puntuales de la carrera de recursos humanos un ejemplo es el ambiente organizacional un ejemplo es el ambiente organizacional que trata a muchas disciplinaridades de los alumnos que trata con el tema de la transversalidad de los contenidos lo que llamamos de diversidad de los alumnos que es porque ven de diferentes carreras como Daniel por ejemplo que ven de de comunicación y una segunda que es que es a las diversas modalidades empresariais los modelos empresariais los modelos que están familiares que están aquí muy importante es que con respecto al tema de lo que lo enfoque principal es hacer con que los estudiantes consiga comprender los diferentes ambientes organizacionales como por ejemplo empresas tradicionales familiares multinacionales una otra que es muy importante es la gestión estratégica de personas y la gestión estratégica de personas que trouxe para el RH un cargo hierárquico de espacio se hace con que la gente que trabaja en RH tiene hoy un destaque y porque está también ubicada en el stack de la organización hay un mercado hoy para gestor que es estratégico que es visionario hay del mercado y también de las empresas la visión de que la gente de recursos humanos desempeña desarrolla un papel estratégico y visionario tratamos en otras disciplinas sobre el clima de la organización que proporciona salud para el trabajador hay también una preocupación en el curso para que los estudiantes queden atentos al clima organizacional y también a la salud del trabajador y su felicidad en el ambiente del trabajo y respondiendo una de las cuestiones si hablamos sobre folios de pagamento en dos disciplinas de cargos de salarios y legislación de pessoal que hay había una pregunta sobre las nóminas y hablarían sobre nóminas y que hablaremos en dos momentos distintos ok bueno gracias a todos estamos acá encantados de participar de esta charla desafortunadamente tenemos que salir pronto pero estamos acá a disposición de todos que quieran conocer la universidad de almeida están todos invitados a procurar en nuestro sitio electrónico en la página de uva www.uva.br conocen incluso las personas que hicieron los cursos y hay testimonios de ellas en la página de uva muchísimas gracias gracias a ustedes poli muchas gracias gracias a todos la noche voy a ayudar Daniel el correo de la universidad muchas gracias a todos adiós buena noche muchas gracias una feliz noche para ustedes mil gracias bueno entonces continuamos con nuestras preguntas que sé que hay bastantes obviamente las repetidas ya obviamente ya las hemos dicho me da pena con las personas que han estado escuchando o las que llegaron tarde entonces les voy a pedir por favor peguen sus correos electrónicos su teléfono de contacto su celular que un asesor estudiantil del politécnico se comunicará con ustedes para darles información mucho más puntual bueno me pregunta que si el politécnico entregaría un certificado de diploma cada semestre como si fuera un diplomado si la respuesta si aparte de la certificación que se entrega el politécnico la colombiana va a dar un diplomado solo uno no es durante cada semestre uno aparte no simplemente al terminar el MBA de parte del politécnico la colombiana va a entregar un diplomado no tres porque sería cada semestre uno diferente sino un bueno y es un diplomado en gestión de recursos humanos porque como les decía el trabajo que se ha hecho colaborativo con las áreas académicas de las dos universidades Beatriz tranquila no se preocupen desconectense porque se van a quedar a dormir en la universidad y nos da pena entonces no se preocupen ya pueden cerrar la cámara adiós 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 listo ya ya se fueron porque me da pena con ellos allá son más o menos las diez y media de la noche pues bueno bueno la segunda pregunta es cómo se realizaría la entrega de la tablet nosotros tenemos un periodo dentro de la universidad que son veinte días después de que se inicie clases tenemos el plazo para devoluciones y aplazamientos de matrículas cuando haya pasado ese tiempo se van a empezar a entregar las tablets obviamente vía correo porque pues no tenemos solamente personas en Bogotá sino en todo el país entonces hay una empresa de courier que primero verifica dirección con quien se puede entregar y luego hace la entrega en su domicilio así va a ser o sea tenemos que ver más o menos que sea para el mes de mayo la entrega de las causas bueno hay una pregunta ahí es si se requiere visa para el Brasil no se requiere visa solamente pasaporte obviamente el costo del viaje no incluye este valor porque ya nos han hecho estas preguntas no incluye el valor de pasaporte eso sí tiene que hacerlo por su cuenta solamente es el requisito para poder ir al Brasil bueno dice Elena López me preocupo mucho que la fecha máxima de matrícula está muy cercana y es diferente de exponer del dinero tan rápido existe la posibilidad de extender la fecha a ver Elena pues hasta ahora la fecha presenta es 8 8 de abril tendrán que esperar una nueva corte y pues como les he ratificado puede ser que saquemos la nueva corte por el mes de junio pero o junio-julio pero pues los beneficios que tenemos por ser el primer MBA pues creo que no van a estar en ese momento entonces pues mira posibilidades de financiación Dayana me dice que necesitas profundizar en el plan de estudios Dayana veo yo estoy acá bajando y tengo preguntas no es claro puedes profundizar en el plan de estudios bueno el plan de estudios casi que como les digo son 3 semestres cada uno tiene sus módulos correspondientes cada semestre tiene 5 módulos o materias que nosotros llamamos módulos o materias y ya en total van a ser 15 módulos para poder obtener su MBA bueno aquí ya nos están dejando correos ahí tenemos un asesor que está tomando los datos de correos bueno Daniel dice para la Universidad de Vega ya que los tutores van a ser colombianos hay posibilidad de tener contacto con ustedes no para tener académicos sino para dudas generales claro así claro que sí obviamente está la coordinación académica en Brasil y la coordinación académica en Colombia van a tener la posibilidad de interactuar y hacer obviamente preguntas a la universidad también pues de todo tipo ¿no? de contacto si quieren ir de pronto no esperar hasta octubre cuando hay el viaje académico sino quieren ustedes ir antes y conocerla con mucho gusto las puertas de la universidad en Brasil están abiertas bueno si hago un referido a una pregunta importante de Sandra Mogollón los egresados del Politécnico Gran Colombiano tienen un 25% de descuento en la matrícula 25% lo que pasa es que nosotros nuestros descuentos no son acumulables o tomas el que más te beneficia Sandra Mogollón pregunta si hago un referido sería adicional a mi 25% de descuento de estudiante y otro 25% por ese referido o sea 50% en total no precisamente te toca optar por uno o por el otro pero no son acumulables ningún descuento es acumulable el único es que traiga los 4 amigos para que tu matrícula te salga sin costo y optas por ese que obviamente te va a beneficiar más en este caso te daría igual te daría tu 25% que ya tienes por ser te imagino que estás en último semestre y vas a hacer opción de grado entonces por eso estás participando listo dice Dayana disculpa en la página no encuentro el plan de estudios completo está solo en el primer semestre donde puedas encontrar el completo Dayana porfa regálame su correo electrónico y te vamos a enviar toda la información completa ahí están los módulos genéricos y no obviamente semestre por semestre que es lo que tú quieres ver ahí está toda la malla curricular pero tú la quieres ver desglosada por semestre te la podemos enviar a tu página a tu correo electrónico si por favor Dayana nos dejas ahí tus datos bueno ay Jairo Andrés dice hola acabo de entrar y esta charla la van a repetir que si la vamos a repetir bueno la buena noticia es que esta sesión está siendo grabada vamos a dejarla en alojada en el campus virtual del politécnico gran colombiano ustedes van a encontrar en la página principal un espacio donde dice teleconferencia MBA Universidad Vega de Almeida Brasil y van a entrar y lo van a poder ver donde a través del enlace campus virtual sin triple W se los voy a colocar aquí para que puedan saber campus virtual campus virtual punto foligran punto edu punto cebo aquí en la página principal la van a ver anunciada y y obviamente pues ahí van a poderla repetir las veces que quieren si les han quedado dudas dice todo es sobre el tiempo ah ok Jairo Andrés dice todo es sobre el tiempo tengo mucho interés de estudiar pero comienza muy rápido Jairo pues si realmente esa es una de nuestras grandes preocupaciones pero bueno a veces las oportunidades se tienen que tomar la decisión rápido entonces pues te invitamos a que mires vamos a hacer obviamente todo un proceso de inducción y pues le reitero los beneficios que estamos ofreciendo ahorita que son muchos inclusive hablando de beneficios quiero decir nosotros hasta el próximo hasta mañana viernes 15 de marzo les estamos dando para personas que no sean egresadas del polio obviamente un 15% de descuento en la matrícula perdón un 10% de descuento en la matrícula ya los recibos si ustedes van a generar una matrícula en nuestro sistema ya les está saliendo con el descuento entonces pues lo que queremos es que aprovechen hay que correr pues para para lograr los cubos bueno a ver yo miro aquí con ICTEX ¿puedo cancelar? bueno el ICTEX es una muy buena opción pero realmente los calendarios del ICTEX no se están ajustando a la fecha de inicio de de nuestra claro que sí o sea para cualquier programa tú puedes solicitar tu crédito ICTEX lo que pasa es que en este momento el nuevo calendario ICTEX se está abriendo en el mes de de mayo porque pues corresponde al segundo semestre del año y no tendrías cómo lo que puedes hacer es pagar tu matrícula y cuando y en las fechas de ICTEX solicitar el crédito es cuando el ICTEX gire al Politécnico Gran Colombiano lo que corresponde a tu matrícula la universidad te hace devolución por doble PAC te hace devolución de lo que has cancelado entonces puedes hacerlo en los tiempos pero ahorita tendrás que buscar otra alternativa de PAC bueno dice Eliana López solo es el MBA Injección de Recursos Humanos existen otras opciones pues si realmente en este momento solo tenemos este MBA es el primero va a salir otros programas interesantes para ustedes que les estaremos contando pero en este momento pues el que tenemos para el Politécnico Gran Colombiano es el MBA Injección de Recursos Humanos Bueno Jorge David dice necesito el pensum de manera formal para solicitar apoyo de la oficina perfecto Jorge David entonces por favor colóquenos tu correo electrónico mira ya veo que están dejando los correos y nosotros te mandamos el pensum formal la certificación tú puedes también pedir una certificación de que estás inscrito para que lo presentes en tu empresa y te den el apoyo que estás solicitando esta dice que gracias al personal de la Universidad de Brasil por el tiempo y aportes de verdad muchas gracias vamos a mirar aquí bueno muchas gracias de buena información gracias a la Universidad por permitirnos participar de este tipo de eventos ahí están colocando los correos electrónicos quiero mirar aquí ya parece que las preguntas las estoy repasando rápidamente por si veo que hay alguna que no la hayan contestado la hayamos contestado pues en el transcurso de esta sesión informativa bueno veo aquí que un estudiante muy tiro se nota que ya sabe portugués y entonces se despidió de la profesora muy juicioso en portugués José David dice que la fecha aproximada del viaje a Brasil octubre de 2014 es la fecha que tenemos prevista de 2014 listo bueno parece ser que no hay más preguntas veo que las personas que se conectaron tarde ya se nos ha bajado los participantes se nota que ya ya tienen la información que requerían entonces les recuerdo que pueden verla a través de campusvictual.poligran.es .com en el enlace que va a estar en la página principal van a poder ver esta sesión que estamos grabando para que obviamente se lleven la información completa esta sesión va a estar colgada en el campusvictual yo creo que a partir de mañana en horas de la tarde porque pues hay que hacer una adición al video bueno muchas gracias entonces por toda su atención de verdad pues que esperamos contar con todos ustedes en la inauguración de nuestro envío el día 8 de abril agradecemos pues su atención y su disposición en esta sesión informativa y pues les deseamos que tengan una feliz noche muchas gracias a todos que les deseamos que les deseamos Gracias.